¡Suscríbete al canal! ¿Tú estuviste con ella? ¿Tuvieron alguna situación? Sí, estuvieron saliendo. Es como que yo ya quiero como dejarlo atrasito, pero viene alguien y me lo vuelve a sacar. Y cuando yo se lo contesté, como que siempre se sentí como que se molestó. Por eso le pregunté más por Jorge, porque fue como que lo más cercano y lo que más me llamó la atención en el programa. Yo no quiero una pareja que me esté prohibiendo amistades, ni mucho menos que me prohíban a DJ Jorge. Tenemos muchas cosas en común, algunas no, lo normal. Y eso está padrísimo. Creo que todavía hay mucho por conocer de ella y que ella conozca de mí. ¿Y yo robándote tu comida? No, 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 no. ¿Por qué? Sí pica. ¿Sí pica? De esta cita me voy relajada. ¡Ay, me robaste una foto! Se va relajada de la cita, pero siempre pensando en DJ Jorge, ¿no? Sí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué opinan mis críticos, bebesita? Bebé, te voy a decir dos cosas. Una, ya deja de robarle la comida a todos sus flechados. Perdón, es que siempre se le anda robando la comida a todos sus flechados. No se puede desperdiciar la comida. La vez pasada porque la botarguita. Un pedacito nada más. Deja de robarle, ellos tienen hambre. Oye, otra cosa. Ya supera a DJ Jorge, ¿no? Ya en buena onda, ya. ¡Osqui! Sí, yo creo que le robas la comida a tus flechados para dársela a DJ Jorge. Yo creo que es lo más probable. Por eso él sigue subiendo de peso, pero yo también creo que debes de superarlo porque la situación repetidamente no te ha dejado encontrar a un nuevo amor. No, bueno, de hecho ya, o sea, yo en mi cita ya no comentaba nada de él. Y en esta cita yo dije, pues, o sea, ya no pienso mencionar nada, pero pues él fue el que me sacó. Bueno, hay que dejarlo a un lado ese tema. Serrat, basta de estar comiendo a Malinali. Perdón. Te voy a poner en forma y te voy a llevar, te voy a invitar a que... Un masaje reductivo. Gracias. Sí, te voy a llevar un masaje reductivo. Oscar y... Le cumples, ¿eh? Sí, yo sí te cumplo. Yo creo que van a ser buena pareja ustedes, te veo como enamorada, ¿eh? ¿Yo de él? Sí, ¿no? Sí, de él, de tu cita. ¿Quién? ¿Quieres otra? ¿Otra cita? Este, no sé. Sí, otra cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Pues vamos a descubrir si de verdad estás enamorada y de quién. Vamos a esta cita, por favor. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.